Cientos de personas se dieron cita para participar de la sexta peregrinación en conmemoración del nacimiento de San Oscar Alnulfo Romero y Galdámez. Esta peregrinación partió desde la Catedral de San Salvador el pasado 1 de agosto. Para este martes, los feligreses ya se encuentran en San Rafael Cedros, de donde partirán hacia el municipio de Moncagua, en San Miguel, para finalizar el tercer día de recorrido en el municipio de Ciudad Barrios, la tierra de Monseñor Romero. Estoy desde el primer día de la peregrinación. Hoy estamos acá en San Rafael Cedros y nos dirigimos hasta San Vicente, hacer el mismo homenaje a Monseñor Rivera y Damas. Y luego de ahí salimos siempre en la ruta, hasta el día de mañana, primero de osa, llegar a la cuna del profeta. Las peregrinaciones iniciaron en 2016 luego de la beatificación de Romero, quien fue asesinado cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980. El objetivo de la actividad era preparar la canonización del entonces zarzobispo de San Salvador. Con imágenes de Luis Martínez, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. La prensa de la creación, cada cual con su tabú.